bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno hacemos un seguimiento a bybit a los a las posibilidades que nos da para hacer para ganar spotx que son pues los airdrops la veremos el launch pool que está aquí en token splash que es deposita para ganar fondos de premios el acceso temprano a tokens y el buy starter que es las innovaciones entonces en en la cuenta de financiación pues hicimos el token splash y bueno nos apuntamos a mer bueno decimos stacking y mira pues nos dieron 0.5 248 a 26 céntimos por no hacer nada 26 céntimos mientras tenemos token splash que lo que vamos a hacer hay este que es hay muchos por ejemplo en este fondo de premios 150.000 si hay varios en cent vale entonces le hemos pulsado y entonces vale está abierta nuevos usuarios y lo que hemos hecho es para nuevos usuarios te escribes te registras completas tareas y demás pero para los usuarios que ya están lo que hemos hecho es apuntarnos al fondo de 50.000 que es el trading que empezó el 30 y acaba el 14 en los que tenemos que hacer apuntarnos y hacer por lo menos mil teter en ten sport vale hacemos trading ahora y ganamos hasta mil teter entonces le damos a hacer trading ahora y aquí tenemos c barra teter y entonces como lo vamos a hacer de momento movemos de la cuenta de financiación transferimos a la cuenta de contado perfecto entonces aquí ya tenemos los 150 entonces lo que hacemos es bueno pues ponemos una orden de compra a estos niveles a estos niveles le damos aquí cantidad total y nos da 4.200 vale no le damos que no entonces y lo que vamos a hacer es colocar un take profit a 3 a 0 punto 3 6 cuánto sería esto 0 3 6 3 9 3 9 2 9 sí stop loss no sí todo sorprende ah bueno espérate take profit el precio de la orden este sí vale entonces hemos hacemos esta entrada 69 la damos en 68 69 y le damos a comprar pues ya estamos aquí entonces la idea es hacer el trading vale y que que tenemos de ganancia bueno pues un porcentaje de estos mil hasta mil teter de estos 50.000 se van a repartir entre todos el fondo de premio en función del volumen que haga vale entonces este es un ejemplo y podemos hacer varios vale vamos viendo para los que ya estén vale fijaos esto es para usuarios nuevos y para los usuarios que ya estén pues simplemente te registras y lo que tienes que hacer es hacer trading por 500 teter por svl te vas comprando y vendiendo entonces bueno pues iremos viendo cuáles son los que más nos interesan e iremos haciendo comprando y vendiendo en función de lo que más nos interesa entonces este nos interesa y el de zen también nos interesa vale entonces este es uno de los modelos que tienes por lo cual compartes una recompensa en función de hacer trading te pueden tocar 10 dólares 5 dólares 1 dólar o hasta mil entonces bastante interesantes el launch pool hicimos el de MER y nos tocó vale pasa que claro nos tocó pero quedaban pocas horas entonces estamos suscritos para recibir notificaciones de los próximos eventos pero fijaos aquí en una semana 542% de APR quiere decir que te toca pues te toca un 1% para esa semana mínimo 1 y medio o sea aquí los porcentajes son brutales esto lo divides entre 365 días y eso es lo que te toca por día por semana pues te toca bastante te puede tocar bastante vale entonces aquí son todos los que han ido haciendo esto es lo más interesante para nosotros el launch pool esta es la trading plot la cuenta de financiación pues ahí lo dejamos esto lo podemos transferir de la cuenta a trading unificado y ya está la tenemos ahí más vale que más cosas tenemos aquí hemos visto el launch pool el token splash la caza de airdrops el launchpad que es el launchpad que ya está que que está vamos a ver si lo encontramos aquí el launchpad vale acceso temprano a nuevos tokens te vas aquí y son todos los tokens que tienes es como la preventa vale entonces se asignan aquí una cantidad concreta en este caso 2 2 vale 2 millones y tú te apuntas vale vamos a ver por ejemplo esto vale 2 millones y te apuntas entonces en total se han distribuido 83,65 toques 23.000 participantes tus oportunidades de ganar el 3,14 a ver cuál es el objetivo de esto conseguir pues pues un token a un precio mucho más bajo de lo que sale vale pero bueno lo tienes tú te apuntas y lo que te toque te ha tocado vale estas son las suscripciones velar es otro por ejemplo a ver qué probabilidad hay aquí 4,18 FLT Launchpad 5,66 pues tienes aproximadamente entre un 3 y un 6% de posibilidades de que te toque pues está bien si lo compras a un precio barato tú te apuntas a todos es decir cuál es el modelo 7,61 yo me apunto a todo y lo que me toque me ha tocado vale es una lotería entonces esto es el Launchpad el AirDrop Hunter pues aquí tienes tareas vale las tareas que vimos el otro día por ejemplo el de la tarea del MS Start que es fijaos seguir a Bybit seguir a Merlin hacer un repost completar la tarea del depositar 1000 tether se quiere depositar vale depositas Investar depositas tether compras haces trading por 100 y cuando tienes la oportunidad de ganar hay 17.500 usuarios que pueden ganar hombre es bastante probable que te toque entonces esto es otra forma es como los sites son participar en proyectos dentro de la propia plataforma vale y estos son pues B Startup que es también algo parecido a los Launchpad pues si soy capaz de entrar vale descubre innovaciones de Web3 entonces ¿qué haces? pues te apuntas vale por ejemplo vamos a ver aquí los los dos que ha habido entonces te apuntas a esto hay una asignación y tal entonces hay hasta dos millones y medio de tokens tú tienes una probabilidad y te van dando vale te van dando entonces según la probabilidad pues te toca ¿qué haces? el objetivo comprarlos baratos en el lanzamiento vale ya está o sea esto es hombre ya está me parece poco pues no me parece la pasada vale fijaos 1905 mil 56 mil hombre que tienes bastante posibilidades de que te toque pero bueno tú lo haces pues estas son las el B-Starter el Bit By Bit Launchpad Android Hand Token Splat y LaunchPult son cinco formas súper interesantes de añadir un rendimiento adicional a tu cartera vale entonces tenemos aquí esto estamos ahora mismo pues nos hemos hemos comprado esto pues yo creo que sí no sí o no los cent no sé lo hemos hecho no sé si tenemos historial hemos comprado los cent efectivamente están comprados pero no tenemos disponible porque lo tenemos en la orden de Stop Loss aquí está entonces estamos pendientes de que suba y vender con la orden Stop Loss entonces iremos entrando y saliendo ¿con qué objetivo? pues un objetivo muy sencillito con el objetivo de acumular esos mil dólares a lo largo de estos días al menos mil para poder participar en en esto en esta tarea fijaos ya llevamos 14 llevamos 149 ¿para qué? pues al final tener tus recompensas ¿vale? haz trading por al menos mil teter pues bueno a partir de ahí te cuenta pues nada eso es lo que vamos a hacer hasta el 14 de mayo y a ver qué recompensa tenemos bastante chulo esto la verdad un abrazo y hasta siempre